Bueno, para nosotros es muy importante el lanzamiento de la nueva GLC porque incorpora la tecnología My Hybrid, es un híbrido no enchufable y eso viene a complementar la gama y el portafolio de vehículos híbridos no enchufables de Mercedes. Habíamos comenzado con la GLE, con la clase C y ahora seguimos con GLC. Es un modelo totalmente renovado y tenemos por supuesto muchas expectativas. El modelo viene totalmente renovado con muchas incorporaciones, no solamente en temas estéticos como por ejemplo cambio en la parrilla, total rediseño en la zona posterior, sino que en la parte interior del vehículo incorpora tecnologías como por ejemplo el capó transparente. Vale decir, hay una visión natural del vehículo, pero además incorpora una visión virtual. O sea, vale decir, uno tiene mucho más amplio el tema de la visión de la camioneta. Y lo más importante es la incorporación del motor eléctrico que asiste al motor de combustión. O sea, vale decir, este es un My Hybrid que lo denominamos híbrido no enchufable. Ahora el equipamiento de Performance es un 2.0 turbo con 204 caballos, pero no queda ahí. Vamos a hablar de un motor eléctrico de 48 voltios de litio, My Hybrid, que da 23 caballos de fuerza más. 17 kilowatts para los que quieran saber un poco más de lo que es esta electromovilidad. Esto va a hacer que tengamos 227 caballos de fuerza, que lo va a generar de 0 revoluciones hasta 6100 revoluciones por minuto. Esto también incluye que nuestro sistema My Hybrid ahorre gasolina, porque va a haber un modo planeo, modo de vela, donde nuestras revoluciones se van a cero. Cosa impresionante. Y vamos a ver el auto andando, pero con el motor apagado. La ventaja que nos da este torque añadido a nuestro 48 voltios de litio y nuestro motor 2.0 turbo es que no solo va a ser en pista, porque nuestro sistema 4MATIC va a hacer que tú puedas andar en sistemas rurales, pisos de arena, trocha, lodo, con una exactitud y no solo eso, exactitud, sino lo vas a ver en vivo, como se está realizando la acción del off-road. Cada vez Mercedes se esmera para traernos algo mucho más innovador que la versión anterior. Bueno, siempre están mejorando el sistema perimetral para poder tener más visión, así poder evitar algún tipo de colisión o poder ver objetos en la vía. Entonces es como aumentamos la visión del conductor, me parece súper, súper moderno e inteligente. Esta camioneta y el eslogan de la camioneta es lista para todo. ¿Por qué? Porque es una camioneta, además, off-road, es una camioneta 4x4 con el sistema de Mercedes 4MATIC. Entonces es una camioneta totalmente versátil. La camioneta incorpora varios modos de conducción, además de mucha asistencia, con el sistema MBUX, que se activa por comando de voz, con decirle solamente, hey Mercedes, la camioneta accede a los pedidos que le podemos hacer. Desde la temperatura del ambiente, desde la iluminación, desde abrir el sunroof, hasta cambiar una estación de radio, o hacer una llamada telefónica, o llevarnos a algún lugar. Podemos crear lo que son estilos de manejos para cada persona. Y la iluminación de 64 luces de ambientes, no solamente es un monocolor, sino multicolor. Podemos subir y bajar las intensidades para todo momento, sea de día o sea de noche. Tenemos versión GLC Advanced y Advanced Plus. La Advanced cuenta con 8 altavoces Burmester, bastante sonificados y ecualizados. Y la Advanced Plus cuenta con 15 sistemas de altavoces Burmester. Un sistema bastante envolvente, con sistema de sonido 3D. Ahora, nuestra GLC, por ser más larga, mejor aerodinámica, se va a desempeñar con una seguridad recordando los 12 sistemas de frenos que tiene. Contamos con el ABS, ASR, ESP y 9 más que podríamos ir conociendo, manejando la GLC. Van a venir dos versiones, la versión Advanced y Advanced Plus. La versión Advanced Plus va a incorporar cámara 360, techo panorámico. La camioneta está, por supuesto, disponible. Estamos haciendo el lanzamiento oficial. Hemos tenido una preventa muy exitosa y nos pueden encontrar en las dos tiendas que tenemos en Lima, no tanto en San Isidro como en La Molina y, por supuesto, en todas nuestras plataformas digitales.